qué onda gente de youtube en que se anda santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santos bienvenidos al capítulo número 129 de lo que va a voluto hasta el momento y bueno al parecer tenemos acá lo que es el viaje entre dimensiones y posiblemente viajes temporales pero eso lo descubriremos exactamente en este capítulo no porque el capítulo pasado terminó ahí que iban siguiendo a este ozotsuki por todos lados no así que bueno llegó a lo que es la aldea buscó un artilugio no lo buscó a naruto para sacarle el chakra ni nada de eso como pensamos que iba a pasar cuando hizo que todos los shinobis se vayan de la aldea en una impecable estrategia no fue agarrar un artilugio que hasta el momento no sabíamos que existía nunca fue nombrado ni nada solamente apareció ahora así que eso es un gran detalle no si me decís que lo iban nombrando desde el principio de la serie o por lo menos desde hace varios capítulos atrás hubiera sido un poco mejor no pero no de la nada apareció no estoy buscando algo en la cosa esta arqueológica no entonces ese me pareció un súper detalle que había que mencionarlo no agarró entonces el aparatejo que resultó ser no sé si un portal temporal temporal o un portal hacia otras dimensiones con diferentes tiempos de konoha cada uno eso sería bastante interesante y explicaría un poco lo que es el opening ese de en boruto saludando a naruto a naruto shippuden y a varios personajes en distintas épocas no así que podríamos tener un sasuke y un boruto viajando por varios universos ahí con diferentes tiempos de conoja eso sería espectacular pero me conformo con solamente ver la conoja del pasado desde el lado de sasuke actual y boruto actual no ya vamos a ver cómo se van a manejar esto así que una gente sin más que decir voy a poner play este capítulo bien vamos a ver cómo cómo va esto no a ver ah mira vamos o sea que es la época y falta el tren faltado será que se dirigía al tiempo donde el zorro andaba libre y ahí nos meten el opening bueno faltando cabezas porque no no había visto yo o sea esto es lo que yo ve hay varias versiones de naruto pasando por ahí así que podría ser bastante interesante saber con quién se podría encontrar boruto en este viaje temporal se podría decir a esto podría llegar a ser muy pero muy bueno si la saben hacer bien podría ser un golazo me encanta los viajes temporales así que bueno creo que viéndolo a boruto obviamente te vas a dar cuenta que algo tiene que ver con naruto no además tienen símbolo de naruto en la espalda el símbolo este de la familia no y toda esta interacción que podrían llegar a tener podría repercutir de lleno en lo que es naruto y naruto jipuden no a menos que hechos que ya conocemos ahora se nos revelen que sea que fueron causados por este encuentro podría ser algo bastante interesante y que no hagan lo de el legado maldito de el libro de harry potter no donde se metieron mano en el canon locamente pero después resultó ser como que al volver al tiempo actual eso no afectó para nada no así que bien bueno vamos a ver el día de conozco desplazamiento temporal y pero todavía no está la cabeza todavía no está la cabeza es una de la piedra o sea que esto es anterior y pero si en esta época no sé si no bien bien o sea así que sigue viajando en el tiempo o tienen que esperar a que se ajuste al tiempo no yo creí que cayó en el pasado y hasta que llegue a encontrarse en el tiempo tiene que camuflarse a usar o sea que si están en el pasado pasado a la tazas o sea que hubo chabón o sea que si es un viaje temporal posta para camuflarse entonces tendrían que usar una tipo de transformación le está perdiendo todo el chiste la tortuga esa, cállenla si, a lo marty mafly lo va a encontrar Naruto en el Ichiraku y a lo marty mafly con el viejo no chabón y claro esto está muy grave che esto está tremendo tremendazo o sea esto es después del viaje de de Hiraiya porque si está si está la Hokage y pero se re nota que es se metió en la concha y Sasuke, Sasuke tiene que usar ¿por qué se disfrazan así? tiene que usar un yuxu de transformación chabón te transformás en una persona X y listo ¿no? disfrazarse así a lo mirá es marty mafly en la película 2 ¿no? cuando decían no llame la atención y se viste así mira todo está llamando la atención supuestamente no tiene que tener y pero hay que enfocarse en qué tiempo están chabón o sea ¿cuál es el tiempo exacto? ¿Hinata? ah no ah Sakura y pero entonces en algún momento si alguien lo ve en el futuro donde está ¿ve? o sea que la Sakura actual se tiene que acordar de esto che yo a este tipo o sea a este vi a Boruto en el pasado o sea tiene que pensar tiene que usar un Shukzu de transformación como el que usaba como el que usaba este Hiruka sensei ¿bolo? bien o sea que vamos a tener un capítulo en el pasado y otro y otro no no me está charlando no y nada pero dejate de joder Boruto Naruto si tiene que acordar de esto en el presente actual ¿quién? no no está vivo todavía y nada y nada no está vivo o sea lo que no no Hiraya Sensei por Dios ¿no? ¿eh? para donde ya ¿no? ¡No ¡Dude! ¡¿Eh?! Pero ¡Oh, oh! ¡ maar! ¡No ¡Hanani Que lleva la mano Bien, tenemos a Hiraiya nuevamente Esta es la voz que tenía Hiraiya Es igual a la voz de Kakashi En vez de Hiraiya Que ya es Hokkaei acá, ¿no? Creo que Hiraiya no tiene la misma voz En serio, ¿no te suena la cara de Boruto? Mirá, ¿lo ves, Naruto? Nosotros somos Tabiguin Este es lo que nos estábamos Mata, ¿no , no? ¿Vale? Es que, ¿no? No, 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 no? Si no, no, no? ¿De que veamos ahora? ¿No? que pasó hace unos días en con hoja o sasuke fue cuando sasuke se tomó el palo encima le van a poner vigilancia y no le pueden decir a Tsunade yo soy el sasuke que en ese momento se fue yo creí que le iban a meter guardia ahora y no le metieron no, no vea que es Ainsuksu la cara iba a decir que Naruto no se acuerda de esto boludo, me estás charlando tienen que meter una muy buena excusa de regreso al tiempo actual no, es muy bueno ver a Hirai la misma frase que dice me encanta porque lo ve de todo el hinchapelota que es Naruto bueno, que mejor de que estén juntos no, se fue la mierda Kiraiya no, 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 no y no ah, no, no nunca está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.